Esto es, esto es Johnny Mix in the house Galactica Producciones La Mona Lisa DJ Albino in the mix Ya que motivo en el doble Imagino que rompes en el quiero del doble Pues lleno de una perpetna, para mi sofectiva Quasi la pasa si te va Quiero ir akar en ti Cuando el no te va a salir ¿Quién es el pan? ¿Quién es el pan? Galactica Producciones Let's go ¡Woo! Laa, Manelisa, DJ R2 Vamos a mandar saludos a las CPU de orden porque era muy pecado Vamos a mandar saludos para las ciflías de una porque era muy pecado ¿Qué? ¡Cómo! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué pica los opciones! Basta, papá cada diosa Ella se queda con la diputera Antes, rompera, ahora es la pena Pasa baila, ella se cumpliera Uy, si queda, no lo pague, ni siquiera Pasa baila, baila, baila Pero para no estar en peligro Yo no puedo conciencia Yo no puedo conciencia No, 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 no. No, 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 no.